Flavia, es el día del animal y tenemos un montón de gente que se ha sumado con la consigna. Antes tenemos, bueno, ahí ya empezamos con los perros. Ah, pero ahí hay juguetitos de bebé también. Sí, sí, sí. Comparten el paso. Bueno, ella es una colega, Sandra Gamba, el perro que pasó anteriormente, o perra, no voy a saber ahora, así que discúlpenme ustedes, es de ese, esa perrita, vive con ellos, con Sandra y su hijo, y su esposo, y los que veíamos también es el hijo de Sandra, yo no sabía. Sí, porque, claro, habíamos puesto, la foto se había hecho viral porque se casó hace muy poquito y así entraron al salón con sus perros vestidos. Bueno, es el hijo de Sandra, Leo. Es el hijo de Sandra, sí. Así que también, ahí los perros de Tere Ávila, algunos sé de quién son, otros ya no voy a saber. ¿Por qué sabe eso? Le contame. Esa es Fiona, no sé, es de alguien, ¿sabes? Ah, ahí está, ahí está. Perros de Tucumán llegaron. Ah, qué divino, qué buena cobertura. Ahí tenemos a otras mascotas. Ay, Paloma, esa es Paloma, la conozco. Paloma con ese coballo. Un hamster, un coballo. ¿Y Sofi, con quién está? Sammy, feliz día. Bueno, ahí tenemos porque obviamente no es el día del animal, no es el día del perro, es el día del animal, así que cada uno manda las mascotas que tienen su hogar. Qué bueno. Tenemos algunas más por ahí, tenemos a Violeta, también de conocidos y familia de Sebastián, me parece. Ahí tenemos a Simón. Ahí está Simón, Bivoli, con otro coballo. Son muy hermosos. Sí. Esos niños son muy hermosos. Tenemos a Floki, mirá qué lindo ese perro. Ay, pero aparte los viste. Me encanta Lolita, mirá esa ropa. Ahí tenemos a la gorda o tiene otro nombre. Ah, y esa es la que se lleva todos los premios sabidos y por haber en amor y nosotros sabemos la historia de la gorda. Sabemos toda esa historia de la gorda. Y a su dueña Georgina también. Esa perra está en el taller protegido, te cuento. Ay, muy bien. Esa alfombrita y esas cubiertas son del taller protegido y esa perrita vive ahí. Mira que las instituciones siempre adoptan perros y esa es muy linda también. Muy bien. Bueno, estas dos también. Ivana ha mandado la fotito de sus perritas. Muy bien. Son dos que tienen en su propia casa. Estos están líquidos. ¿Y esta? No, mandamos un saludo a la familia Carranza ahí con todos sus mascotas también. Ay, también tienen perros. Claro. Ah, y ahí tenemos la manchi. Yo que no la quería saludar. Qué vergüenza. Ahí están mis tres hijos con la manchi. Con la manchi. Mira la felicidad que tiene con la manchi. Y han dibujado animales. Son muy implicados. Es que ha sido la actividad del día de hoy por la mañana, chicos. Uno viene a trabajar y deja tarea. No, no. Feliz día, manchi. Vamos a comer hoy. Me gusta ese gato. Bueno, esa es de María Rosa. Me encanta. Esa gatita es de, perdón, de la... Ay, toda la familia ha mandado fotos completas de la historia. Claro, esta es una foto histórica, nos han dicho por ahí. Sí, esta es foto. En un momento, los gatitos... Pero miren los gatitos intentando tomar la teta de la perrita, que, bueno, de haber tenido cría hace poco, buscan. Y, bueno, estas historias también amorosas han surgido en otros animalitos que amamantan a cachorritos o hijos de otra especie. TAS. Y, bueno, esa es de la otra clase.